Amigos estamos pescando con este pequeño minu, muy pequeñito, con un equipo ultraligero, vamos a ver que tenemos algunas capturas con él Estoy tirando con esta cañita ultralight, un carrete spinning 2000, línea de 8 libras Vamos a ver si se le pega algo a este pequeño minu aquí en esta presita La manera de que lo vamos a trabajar, nos va a hacer tirarlo, recoger un poquito que se bunda Le vamos a dar unos pequeños tiros, venia enredado y lo atacaron de superficie Y venia enredado, no hace un día te fijaste? Ahorita va a hacer unos tiros acá, es que estaba muy ligerito, a ver si puedo lanzarnos Que pedo La forma de trabajarlo amigos es, vamos a enredar un poquito, le vamos a dar pequeños tiros para que haga un movimiento errático Y genere mucho destello por el color que tiene, genera mucho mucho destello abajo del agua, un color plateado A ver que pegamos, interesante el hierbecito Ya, ya le agarre, mas o menos la onda Todo este pedazo anda a muchas lobinas comiendo libélulas Vamos a tirarlo a lo mas pegado a la ida para que salgan de ahi y no lo ataquen Mira, viene, 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 oh! No le dio, jajaja No le dio, wey Jajaja Viene, viene, y se enzafó, wey Se enzafó Se enzafó Viene, 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 la agarré aquí, wey Jajaja Casi aquí abajo de la lancha Jajaja Vente, chiquilla Esta, amigos, es la primera que se logra Con el hierbecito Es de la marca Strike Pro Esta miniatura Vámonos Esta cura, wey, porque, pues, no haces los tiros tan largos y ves como cuando la lobina la ataca Viene, viene Jajaja Mira, viene otra, otra chiquita, wey Vente, preciosa Ay, carón Ya perdiste Segundo, amigos El hierbecito Vámonos Aquí en cortito, pegadito a la edrila, ahí Ahí salen y se lo Se lo tragan El señuelito está ideal para la cañita, wey Viene, viene Vente, preciosa Jajaja Jajaja Es un espectáculo verlas morder, wey Cómo vienen y cómo se posicionan para atacar a los señuelos, eh Airecito Viene 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 Jajaja 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 No, me divierte uno bien machín con estos, estos señuelitos Casi es Casi es Tiro por Por viaje, wey Lo atacan Bastante Esta, amigos Una más Una lueñita más con el El Mino Strike Pro Preciosa Vámonos Viene Chiquilla Como a A puros jaloncitos, wey Así a puro, puro jaloncito así Y luego enredando poquito Es como jala machinito, wey Como que viene avanzando de poquito, de poquito Y como que de repente hasta brinca el wey Si te fijaste, este lo atacó hasta un tipo, así como superficie, wey Trabaja muy bonito el Mino, wey Chulada de señuelito, amigos Lovinitas Vámonos Esa, wey Brincó, wey El Mino de un brinquito y Y le brincó en superficie, wey Mira, wey Así es, wey Así es, wey Así es, wey Chulada Vámonos Amigos, me acabo de dar cuenta que trabajando el yerbe del Mino a puro punterazo Es como lo ataca más, mire, ya lo tiene otra Preciosa Me encanta esa acción que le da al yerbe, esa forma de trabajarlo Se están atacando casi por cada tiro Trabajándolo de esa forma Con la pura caña Casi sin usar el carrero Con la pura caña nada más Lanzamos Y hacemos punterazos con la pura caña Trase adelante Y nos estamos atacando bastante Y nos estamos atacando bastante Mira, mira Y se me peló, wey Regresó a madres Unos 10 kilos, wey Viene, viene Viene Viente, preciosa Viente, chiquita Jaja Jaja Si Qué chulada De lo venita Ven nomás, amigos Hermosa Vámonos Y si la... Dejamos que flote ahí arriba, wey Ve, wey, wey, wey Le pegaron Le pegaron Lo que tiene de esa madre Es que no se saltan en una, wey No, no se zafan, wey No, no se zafan, wey Se agarra bien machín con los anzuelitos Y luego como los anzuelitos son muy delgaditos, wey No le lastima la boca Se agarran muy bien No se zafan Se agarran la boca Se agarran Y te va Y Y ¡Suscríbete! Sí, güey, trabaja bien chingón el hierba Y cuando lo hago así Pura punta, güey, casi el carrete Enredondo muy, muy lento Y le pegan Chulada Perro atacan a este señuelo, güey Por ser tan Cabrona Hija de perra Lo atacó aquí en superficie Enfrente de mí, güey Qué chulada, güey, de ataque Ya lo había dejado flotar el hierba Y subió, híselo Se lo comió 34 35 Amigos, una más Con el Mino de Strike Pro Aquí los voy a dejar Con el video de hoy Una pesca bien divertida Con este hierba Muchas capturas Tiene una acción muy buena No baja casi nada Es prácticamente Viene por la superficie Pero muy buen señuelo Muy buen señuelo No baja casi nada Pero muy buen señuelo No baja casi nada Y subió